¿Cómo está el programa nacional de Venezuela? Les habla Pedro Colón, cantante del Pabadón, bajista del Grupo Romero, bajista del Grupo Díseo. En esta oportunidad aquí invitamos a que apoyemos masivamente al tributo al Titán, igual al Eterno, a él quien promine. Apoyémoslos masivamente en sus redes sociales y sobre todo apoyemos masivamente su tema conmocionado, no hay enemigo, gloria al gritar.